Una, otra ya. Ay, cómo cuida el amor. Ay, qué onda, muchas. Bienvenidos a UNED. El día de ahora, vieron que estábamos en vivo. Vean hasta que estoy mirando. Y me vio. ¿Viste la cabeza? ¿La vuelta? Pues sí, vamos a hacer un reto a ver quién se come la pastilla más antes y la que se la toma de último. Ustedes van a decidir que se limita. Ustedes le van a poner el reto. No, yo lo siento mucho, pero yo me salgo. ¿Qué tienen que hacer? Sí, cabal, vamos. Ay, el parito. No es eso, vos, que... ¡Aguate! Lo que pasa que ahí dicen que siempre jala. Pues sí, Mónica. ¿Dónde está la sandía? Allá está, veis. Pero son muchos. Mira. Va, pues. Ok, miren. Se han fijado. Se han fijado de algo que la gente en todo se fija. En todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, yo les digo. No, no, Mónica. No puedo. Yo no sé. Mira. Mira. No, solo partamela. No. No. Partila con tu rodilla. Ajá. Allá, ¿cómo ustedes quieren partirla? Sí. Ahí está. Ya la partió, ya. No, 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 espérense. Tranquila. No hemos dicho uno, dos, tres, ya. Vaya, la que... Escúchenme bien. Espérate, espérate, espérate. La que pierda... Yo le voy a decir algo. La persona que pierda se va a tatuar. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que los fans pongan el reto. ¿El qué? Los fans que pongan el reto. ¿Qué tiene que ser la que pierda? Los seguidores. Los seguidores. Los seguidores. Menos tatuar, por favor. Es lo más que van a decir. Menos tatuar, por favor. Vaya, la que pierda se va a tatuar. Uno, dos, tres, ya. Me queda. Producción. No. No, no, no. Producción. A nada, dale. Dale, dale, cantalo, cantalo. Es la producción, vau. Motivándolo, producción. Motivándolo. Estoy en mis vacaciones ahorita, me han dado vacaciones mi gente ahorita, ¿sí? Mañana voy por pintarme el pelo. Púrate, Mónica. Bueno, voy a tener tatuajes, vos, pero oye, la gente dice algo más peor, imagínate. No, hombre, camarada, ¿no? Ya no le estoy viendo chiste, apúrense, apúrense. Se pueden ayudar entre las dos, dale vos de aquella y vos de aquella, no se puede, no se puede, no. Vamos a dejar vuelta y tate, todos los bobás. Mónica, hoy te estás haciendo del mar y jajólo en el mar, ¿quieres pasar? No, hombre, ya lo regalas. No la estoy moviendo. No, se me cayó, no, no se me... No, no se vale, reto, primer reto. No, no, no se vale, no se vale. No, se me cayó. Vaya, miren, le voy a decir algo, el video va en tres minutos ahorita exactamente. Al llegar cinco minutos, la que perdió, perdió. Tienen dos minutos para acabársela, apúrense que aquí estoy contándolo yo ya. Le acabé la vida. Cálmate, Milena. Yo lo quiero. Ah, no. No, la comedia no me la cuento. Así que... ¡Ah! ¡Pérate! ¡Pérate! Mónica. ¡Ah! ¡Pérate! ¡Perdimos! ¡Ah! Entonces, ahí ponen, se les ponen. ¡Ah! 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 Esta glenda le pesa los pelos de mi hijo. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y la tienda no la tiene así? ¿Quién? ¡Ay! La glenda. ¿Qué modito no es pelas? ¡Ah! Entonces, ¿qué nos puedes contar? Cuénteme algo. ¿Ah? ¿Qué nos puedes contar? Que ahorita no aguanta la boca del soma porque no había comido. ¿Y comer eso? ¿Y comer eso así de un solo? No ha comido, yo he visto que sí ha comido la Mónica, no sé, vos la has visto. Qué onda. Qué asco. Vaya fresquita de sandía. Bueno, ¿a quién están dando los síntomas, pues? Es la Mónica. Yo creo que a ella. Mónica. Ey, no enseñan en el dedo, hombre. Bueno, pues, tengo que ir a bañarme porque llevan a ir la Hylú. Ey, entonces, Mónica, ¿nos despedimos? ¿Nos despedimos? Ay, qué rico. Mónica, ninguna cumplió con el reto, no se vale. Venga, ponle la boca aquí abajo, usted de top. No. Fresquito de... No. Bueno, güera, chavales, vos. Güera, chavales. Ey, entonces, este... Fallimos con el reto. Retos fallados. Así que déjenme decirles que la Glenda se va a hacer un tatuaje... No, 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 no. ¿Tu nombre? En la parte de ella, se va a poner mi nombre, ese tatuaje es mío. Ah, no, no, le voy a poner eso, ¿qué? No. ¿Cómo es el que tiene que poner eso? Eso es de ella. Todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Te vas a poner la cara mía ahí. El admiro. Y huiwi. No. Creo que ponga la inicial, la Elisa. Elisa. Mejor Elisa, Elisa. Todo esto es tuyo, Elisa. No, yo no lo voy a poner. Así que, pendientes que van a verla. No, no, no. Es solo yo la mía. Mira, güera, chavales. Mira. ¿Quieres la ver? ¿Qué le metió? ¿Sandilla? Sí. Quiero ver. ¡Júel! ¿La puedo meter bien, ma? Quiero ver si es cierto que es a mí. Hoy se la voy a ir, que se la coma. Ey, este bicho. La Wandy me está asustando. Creo que me la va a quitar. Crepo. ¿Cómo la ves en tu cacheta? Bueno, entonces, nos despedimos de este video. Esperemos que les haya gustado, que hayan divertido un ratito. Así que, ¿algunas palabras de usted por esto? Gracias por todo el apoyo que nos guardaron. Y por siempre. Que se abrociada. Que se abrociada. Ey, démonos a la misión, Wandy, de embarrarra todas. ¡No! ¡Wandy! ¡Wandy! ¡Wandy, agarraron el casco! ¡Ponete el caco, mami! ¡Ponete la buen madre! ¡Mira! ¡Guacala, quejado! ¡Ese es turo! ¡Mira el caco! ¡Guani! ¡Guani! Ese tío que le hiciste en el pelo que está madriado de aquel ago. ¡Fue el! ¡No, no te la vi! ¿Y no te la has visto? ¡No, yo no! ¿Y no siempre la han visto? ¡Sí, pero! ¿O se la vieron ahí arriba? ¿O se la vieron ahí arriba? ¿Se la vieron ahí arriba? ¡No, no, no! ¡Ah, ok! ¿Qué? ¿No? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero la ilena sí le ha quedado todo! ¡Jajajaja! ¡Quiero ver si tengo pu... hijo! ¡Que me encanta esta! ¡El bloqueador! ¡El bloqueador! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Tenelo! 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 ¡Mónica, si te la aplicó tu misma novio! ¡Ey, si te la aplicó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, tu pedacito cabal! ¡Ahí ve, maje! ¡Ahí ve! ¡Maje! ¡Aquí está uno, mira, idiota! ¡Mónica! ¡Ahí ve, maje! ¡Ahí ve, maje! ¡Ahí ve, maje! ¡Ay, yo no estoy jugando así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vos sí, sos inútil! ¡Juan! ¡Mira! ¡No! ¡Ven, no! ¡Ay! ¡Ey, ey! ¡Cuidado que los ojos tienen a dos! ¡Ay! ¡Sí, me arde! ¡Ay! 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 me voy a despedirle pues dale ya ya tenemos los 10 cabales entonces nos despedimos de este video espero que les haya gustado, bendiciones y nos vemos hasta la próxima he visto el montón de público que tienen allá arriba si, enfocarnos todo ese montón de público todo el montón de público ya se fue el otro que estaba aburrido venganse del agua no, espérate, vamos a hacer como que yo y la Glenda vamos peleando y deja esta toma de última vamos a empujar la cabeza